El niño de la caja tiene nombre 65 años después El niño de la caja finalmente tiene nombre. Los investigadores de Filadelfia identificaron al niño desconocido que encontraron sin vida en una caja en febrero de 1957. El caso sin resolver más antiguo de la historia de la ciudad. Se dice, se cuenta que... ¡Nunca más! Los funcionarios de la ciudad identificaron al niño cuya lápida en el cementerio de Iva Hill dice, niño desconocido de Estados Unidos. Y su nombre Joseph Augustus Zarelli, de 4 añitos. Un análisis de ADN ayuda a la policía de Filadelfia a identificar a un niño encontrado muerto hace 65 años. La identificación realizada a través de una tecnología avanzada en ADN representa la mayor confirmación en el caso irresuelto y da a los investigadores una pista no solo para encontrar familiares, sino también para encontrar a la persona responsable del asesino. Y si todavía está viva. Pero no os pongo en contexto mis cuerditos, en lo que se conoce como el caso del niño de la caja, su cuerpo fue encontrado descubierto, envuelto en una manta dentro de una caja de cartón el 25 de febrero de 1957, en una zona boscosa al noreste de Filadelfia, según el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados. Todavía necesita la ayuda del público para complementar la historia de vida de este niño, dijo este jueves la comisionada de la policía de Filadelfia, Daniel Outlaw. Las autoridades dijeron, sin embargo, que tienen una teoría sobre quién puede ser responsable del homicidio, aunque admiten que quizá nunca hagan una identificación o hagan un arresto. Tenemos nuestras sospechas sobre quién puede ser el responsable, pero serí responsable, igualmente, de mi parte, partir de esas sospechas, ya que ésta sigue siendo una investigación criminal activa y en curso, dijo el capitán Jason Smith, oficial de mando de la División de Homicidios de la Policía de Filadelfia. Luego dijo que, debido a la antigüedad del caso, sería una batalla cuesta arriba determinar definitivamente quién causó la muerte, pues puede que no hagamos un arresto, puede que nunca hagamos una identificación, pero haremos todo lo posible para intentarlo, dijo Smith. El cuerpo del niño permaneció en el cementerio de Ivy Hill hasta que fue exhumado en 1998, cuando la tecnología del ADN aún era relativamente nueva. Se retuvieron partes de los restos, pero las pruebas de ADN no arrojaron nuevas pistas, debido a ello el niño fue enterrado nuevamente. El último intento fue en el 2019, cuando el cuerpo fue exhumado con la ayuda de una orden judicial, según Smith. Se utilizaron aplicaciones y técnicas forenses contemporáneas, incluidas las pruebas genealógicas de ADN, y como resultado, las fuerzas del orden público pudieron localizar y ponerse en contacto con posibles parientes de la familia del niño por parte materna, dijo Smith. Los investigadores identificaron a la madre biológica y obtuvieron los registros de nacimiento, que incluían al padre, a los parientes paternos, y eventualmente el padre también fueron identificados por investigadores y genealogistas genéticos. Las autoridades no divulgan los nombres de sus padres, pero agregaron que Joseph tiene varios hermanos, tanto del lado de su madre como el de su padre, que aún viven. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!